Buenas noches, bebitos. ¿Cómo están? Yo soy la profesora Betsy Wong. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy nos corresponde el avance número 9 de nuestro silabario. Este concierne al tema de determinantes, que estilado con lo que hicimos la semana pasada, que era el pronombre. ¿Te acuerdas? Ya hemos visto su santivo. Buenas noches, Grisel. Buenas noches, Alejandra. Hemos visto el pronombre e insistimos que el pronombre se podía confundir con los determinantes. ¿Ok? Entonces, el determinante es una palabrita que funciona como modificador directo del nombre. Entonces, es ahí donde ustedes, hola Pedrito, hola Cindy, donde tenemos que establecer las diferencias. Así que yo les pido, por favor, que si no entienden algo, al toque, activen su audio. Que se comuniquen conmigo directamente. No tengan roche de decir. Abran el audio y me preguntas. Yo estoy aquí para enseñarte. Estamos para ayudarte, para que podamos lograr el conocimiento significativo. No solamente llenarte la cabeza de información que de repente nunca memorizaste, sino que tú seas consciente, que reconozcas. Así como te enseñan a sumar, el profesor del lenguaje te hace analizar, reconocer a través de las formas que es tal o cual elemento en el enunciado. Es importante que ustedes abstraigan, que disiernan, ¿no? Que lleguen a puerto, que concreten, ¿no? La teoría en la pragmática. Entonces, de eso se trata. Vamos a empezar la clase de hoy. Bienvenidos con mucho positivismo siempre para que logren cosas grandes en su vida, chicos. Empecemos. Vamos a compartir nuestro material. Este es el espacio destinado al curso de lenguaje. Yo soy la profesora Betsy Wong. Aquí me encuentro transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que hoy nos reúne pertenece al ámbito general de categorías gramaticales o clases formales de palabras. Y el tema específico es el de determinantes. Lo que en algún momento en tu cole llamaste adjetivos determinativos, ¿no? Pero que San Marcos los reconoce como determinantes y la RAE también. Bien. Mira tú. Mis libros son nuevos. Esos libros son interesantes. Compré varios libros y me regalaron tres libros. ¿Ok? Bueno, ¿de qué realidad estamos hablando? Pues creo que todos vamos a coincidir que libros es un sustantivo sustantivo en todos los casos que aparece. Porque es el nombre de la realidad aludida. Es un nombre verdadero. Sustantivo en los cuatro casos. ¿Estamos de acuerdo? Son sustantivos. Bueno, gente. Yo les pregunto. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tienen en común las palabras resaltadas? Cuéntame. ¿Qué tienen en común? Bueno, tienen en común que están modificando, que están hablando de los libros. Son varios los libros. Son esos los libros. Y digo esos porque no los puedo alcanzar, porque no están cerca de mí. Y son tres los libros acá. Uno, dos y tres libros. ¿De acuerdo? Sin embargo, mi amor, la diferencia, y debo escribirlo, la diferencia entre el adjetivo que todavía no lo hemos estudiado y el determinante incide en que el primero, o sea, el adjetivo, ahí usé un pronombre, ¿no? Es un elemento de referencia. En que el primero, el adjetivo, a él me refiero. ¿Te acuerdas? Anafórico, pronombre anafórico. En que el primero califica, o sea, señala cualidades, características y el segundo ese también es un pronombre y el segundo coma coma elíptica. No. Esa es la diferencia. Acá, Miss está hablando de libros. Pero no lo califica porque Miss no está señalando una cualidad. Entonces, palabras que modifica a un nombre o a un pronombre sin calificarlo, ¿cómo se va a llamar? Determinante. Este es un determinante posesivo porque está señalando pertenencia. Esos, me está señalando distancia, espacio-temporal, y eso lo sabemos por la clase anterior porque los posesivos son posesivos pero funcionan o como pronombres o como determinantes. Este de acá es un determinante demostrativo. ¿No? Mientras que este señala posesión del objeto en cuestión, este señala distancia que puede ser espacial o temporal. Por eso que lo generalizamos y decimos espacio-temporal con guión en el medio. Cuando digo esos, el objeto no está pues cerca del que habla. Varios los libros. Esto es un determinante cuantificador porque está señalando cantidad. Cuantificador indefinido porque señala información imprecisa, cantidad inexacta. Me regalaron tres libros, en cambio este es un determinante cuantificador ok, numeral cardinal. Hasta puedo decir qué tipo de número se está empleando. Entonces, ¿cuál es el elemento calificador? Por ejemplo, yo puedo diferenciar el NIS de nuevos. Nuevos está hablando de los libros, pero acá sí los está calificando. Me está señalando una cualidad. Este es un adjetivo. Esa es la diferencia. Acá, interesantes, también me está diciendo una cualidad de los libros. También es un adjetivo. Y no hay más adjetivos en las demás oraciones. Ok. Acá es importante decir ambos en posición adyacente posición adyacente es pegaditos en posición adyacente al nombre ya sabes que el nombre es el sustantivo o pronombre funcionarán como modificadores directos. Ok. Dentro de la frase nominal. Ojo con eso. Mira tú. Yo te digo por ejemplo ¿Qué es lo que esas dos niñas? Ok. Voy a reconocer. Niñas es un sustantivo. Dos está hablando de las niñas y esas también está hablando de las niñas porque yo digo esas niñas dos niñas. Esas es un determinante y dos también porque ninguno de ellos califica. Ahora te digo esas dos niñas esbeltas esbeltas está señalando una cualidad de las niñas. Este de acá es un adjetivo. Ahora ¿Qué tipo de determinantes son estos? Según lo que hemos conversado acá ese es un determinante demostrativo y este es un determinante numeral cardinal Eso es lo que son. ¿Cuál es la palabra más importante de esa idea postulada? Pues la palabra más importante mis es niñas ese es el núcleo cuando el núcleo de una frase nominal eso es lo que es y esto cómo funciona la frase se hace llamar frase nominal ¿Qué tipo de acuerdo? Ahora ¿Cómo funciona la palabra esas frente a niñas? Esas niñas dos niñas esbeltas las niñas lo dijimos acá ambos en posición adyacente al nombre o al pronombre cómo funcionan como modificadores directos esas niñas juega con el núcleo dos niñas y esbeltas niñas funcionan como modificadores directos ¿Se entendió bebés? ¿Entendieron? Hola Moni ¿Cómo estás? ¿Se entendió? Todo claro no hay ninguna duda ninguna pregunta por hacer algo que te dejó en blanco no sé todo claro seguros ok les voy a creer ah ya no me engañes ah ok los determinantes son palabras que modifican al sustantivo para precisar para precisar su significado morfológicamente concuerdan en género y número con el sustantivo cuando eso pasa se dice que hay concordancia de acuerdo concordancia 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 nominal concordancia nominal de acuerdo aquellos aquellos los jóvenes jóvenes es el sustantivo prueba es el sustantivo este es un determinante que significa los de allá o sea que está más lejos que esos si yo digo esos chicos aquellos están más lejos que esos ok entonces a esto se le llama determinante y ya lo hemos conversado se le llama determinante demostrativo cierto voy a cambiar de color porque de verdad no lo visualizo el celestito ok este es un determinante demostrativo que funciona como modificador directo y este es un determinante según lo que hemos conversado numeral esta vez ordinal porque primero segundo tercero cuarto indica orden si ok ese oso ese está hablando del oso cierto entonces aquí tenemos este señor o sea tengo acceso al señor ese está lejos ese oso este señor ok ahí tenemos ese oso persigue a este señor pobrecito son de inventario cerrado o sea que son limitados en número son limitados en número de acuerdo ahora sigamos viendo el artículo uy 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 el artículo es un problema la gente se confunde un montón pero nosotros hemos tratado de que hoy no tengas tantos problemas con el pronombre que ya se te presentó dice es un determinante que antecede al sustantivo ok ponemos aquí es un actualizador o sea es un presentador actualizador del nombre y del pronombre es un actualizador del nombre y del pronombre ok está en posición pronominal o sea antes aparece antepuesto eso significa en posición pronominal antepuesto ok anuncia el género y el número que presenta el sustantivo o una palabra que se comporta como tal claro puede nominalizar ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso de nominalización funciona como modificador directo del sustantivo también lo hemos dicho tenemos estos de acá ok son los artículos en general en la lista de artículos el la lo los las este grupo se llaman artículos definidos ok y un una unos y unas esos son artículos indefinidos ok los primeros reconocen reconocen al objeto en cuestión o sea si estás hablando de algo tú dices ahí está el hombre estás hablando de un hombre específico en cambio los indefinidos desconocen al objeto aludido había un hombre ahí en tu puerta ya con eso estás diciendo que no lo conocías me entiendes y hay un lo que se llama neutro que sustantivisa adjetivos ok si yo te digo lo raro lo nuevo este raro y este nuevo se convierten en sustantivos porque el artículo este es el determinante artículo definido neutro así se le llama lo neutro convierte en sustantivos a los adjetivos ojo con eso vamos a ponerlo por acá con otro color lo neutro sustantivisa o sea convierte en sustantivos sustantivisa adjetivos ya sabes que los adjetivos solamente califican y pervoides participios pasivos y verboides participios pasivos los verboides participios pasivos chicos terminan en ado en ido en cho en to y en so mosca sa o sea que si yo te digo lo lo vivido de acuerdo si yo te digo lo vivido este lo convierte a vivido porque termina en ido eso me demuestra que lo es un determinante artículo definido neutro lo convierte automáticamente en sustantivo a este elemento lo convierte en sustantivo esto tienes que acordarte ahora algo que te dije en la clase anterior porque te lo dije no vayas a confundirte lo la los las estos cuatro serán artículos serán determinantes artículos antes de cualquier palabra excepto verbos estoy siendo recontra clara antes de cualquier palabra excepto verbos porque ya sabes que antes de verbos que son pronombres estas cuestiones que yo te estoy dando eso no aparecen en ningún libro de gramática bebé te estoy dando las pautas para que tú analices bien o sea lo la los y la no siempre son artículos pueden ser pronombres ya vimos el capítulo la semana pasada pero hay que discernir cuándo es algo y cuándo es lo otro yo la semana pasada te dije lo la los y las son pronombres antes de verbos ahora te estoy diciendo lo la los y las serán artículos antes de cualquier cosa que no sea verbo que no sea verbo está claro digamos clasificación de los artículos los definidos ok acá ya vamos a especificar el sustantivo es conocido tanto por el que habla como por por el que escucha si yo te digo a ti oye cuando me vas a devolver la plata te digo la plata no te digo una plata y te digo la plata porque tú sabes perfectamente a qué plata me refiero si yo te digo a ti llévate lo mejor cómo te vas a llevar eso lo antes de una palabra que no es verbo ya sabemos que es un determinante artículo pero también sabemos que este es un neutro y que convierte a mejor que es una derivación de bueno que es un adjetivo le ponemos triangulito es un adjetivo lo convierte en sustantivo según hemos explicado en la plancha anterior si yo te digo el hombre es valiente me refiero a un hombre específico o me refiero al hombre como especie si yo te digo los autos son antiguos esos autos que tú sabes la casa es de madera oye pero la casa es de madera es peligroso que hagamos una fiesta ahí porque si alguien tira un pucho de cigarro se puede incendiar ok las flores del parque las flores del parque te estoy hablando de las flores y específicamente las que están en el parque ojo con esto del es igual a demasel acá hay un artículo por eso por eso lo reconozco y al es igual a amacel por eso este el también lo reconozco ojo en el análisis hay que reconocerlo las formas del artículo definido son estas el sin tilde para el masculino no es lo usual pero hay excepciones tú lo sabes yo te digo el amor el perro el patio ok y cuando digo el agua ahí no es masculino es femenino te acuerdas cuando hablamos si a veces cuando digo el agua el águila no es que sea masculino cuando digo el agua son femeninos que comienzan con a acentuada te acuerdas el águila estos son sustantivos femeninos que usan él para evitar la cacofonía ok evita cacofonía de esto hablamos cuando revisamos el sustantivo y al colocar pues él logras un efecto contrario yo que es la eufonía el hijo los muchachos los dulces la mujer la carpeta las niñas las señoras y lo neutro sabemos que no presenta sustantivos normalmente sino que sustantiviza yo te digo lo ideal lo pactado lo dicho estas son palabras sustantivadas ya lo hemos explicado ok el lo antes de palabras que no son verbos ojo pactado no es verbo es verboide los convierte en sustantivos hasta ahí todo claro todo bien estamos juntos seguimos juntos los bebés sí sí profesora dicen los chicos solange ok los artículos indefinidos pues desconocen al objeto yo te digo hay un libro no sé qué libro sea es cualquier libro qué libro será no lo sé hay una casa bonita en esta calle no sé si es por acá es que no sé qué casa es vemos unos perros no los conozco y ella tiene unas plumas bien graciosas unas plumas desconocidas para mí no sé de qué aves sean las formas del artículo indefinido son tiene un problema qué problema no lo sé tiene pero si yo digo tiene un hijo ahí no está en sentido indefinido mira si yo te digo mira ojo si yo te dijera te voy a advertir acá no siempre serán artículos por ejemplo si yo te digo solo tiene un hijo a qué se refiere un se refiere a cualquier hijo no mis ahí se refiere la cantidad de hijos que tiene hay un se refiere a la cantidad entonces acá este es un determinante pero no es artículo me parece que es un determinante numeral cardinal muy bien y si yo te dijera de la clase anterior perdónense unos a otros unos está en mi lista pero no es artículo pues porque para hacer artículo tiene que presentar a un sustantivo unos que no dice que entonces unos acá es un pronombre un pronombre determinativo te cuento indefinido ok yo te digo un día de estos iré a tu casa no estoy especificando qué día ok hay un perro que ya me tiene harta quiero saber dónde vive para irle a dar las quejas a su dueño porque siempre hace popó en mi puerta hay unos libros en el estante que de repente te interesan hay unos problemas no resueltos hay una chica esperándote no la conozco hay una torta para ti ok no te estoy especificando qué torta sea unas muchachas pidieron ayuda no las conozco ok hay unas grietas en esa pared no las he contado cuántas son entonces ahí sí está en sentido indefinido por eso tienes que pensar de acuerdo ahí están los perritos y las contracciones qué son las contracciones es la fusión de dos palabras en una cuando él va precedido de las preposiciones de o a ok se les conoce como contracciones y específicamente se llaman preposiciones contractas son preposiciones preposiciones contractas ok al se forma al unir la preposición a y el que es un artículo no decimos vamos a el sur decimos vamos al sur y por qué les he marcado la l con rojo para que se reconozca el el que está metido dentro de la contracción aquí está el determinante artículo definido masculino singular ok él se forma al juntar la preposición de y el artículo él o sea puerto varas es una ciudad de el sur de chile es incorrecto puerto varas es una ciudad del sur de chile acá tenemos un artículo metido que hay que reconocer es un determinante artículo definido que surge de la fusión de demacel hay que tener cuidado la contracción no se puede usar cuando el artículo forma parte del nombre propio por ejemplo queremos viajar no se dice al cairo ahí está prohibido la contracción prohibida la contracción tenemos que decir queremos viajar a el cairo o ese joven educado y atento aunque no lo creas vive en el agustino así que no debemos tener prejuicios por las zonas hay que considerarlo como un hecho posible concordancia entre el artículo y el nombre ya sabemos que si su sustantivo termina en vocal a eso indica femineidad por excelencia ok este artículo la aquí pegado genera cacofonía ok genera cacofonía entonces para lograr la eufonía se elimina la y se pone el de manera inmediata el ánima el águila el ánfora el agua igual son femeninos ya igualmente son femeninos si yo quiero mantener el á tendré que decir con un adjetivo en el medio o con otra palabra que no genere la cacofonía y digo la espeluznante ánima la veloz águila ok veloz es un adjetivo ok la amplia ánfora ahí no hay problema acá no hay cacofonía aquí hay eufonía de acuerdo el adjetivo que acompaña al sustantivo no debo cambiar su forma en género dice el artículo femenino la y una toma la forma del masculino el y un cuando el sustantivo comienza con atónica ok un hacha afilada ves no se dice una hacha porque hacha termina en a entonces para que no haya cacofonía se dice un hacha y es femenino porque digo un hacha afilada fue el responsable del asesinato se dice el águila majestuosa el ánfora vacía el agua es cristalina pero notamos que en todos los casos son femeninos acá simplemente se ha evitado la cacofonía y cuando pluralizamos pues decimos las águilas majestuosas y no hubo problema o más bonito queda las majestuosas águilas ¿no? pero igual es femenino ¿de acuerdo? hay muchos chiquitos que a veces me dicen pero agua se dice el agua es masculino no no porque se dice el agua es masculino ya te expliqué la razón se evita la cacofonía y se busca la eufonía ¿por qué? porque comienza con acentuada y termina en A que indica femineidad señorita y araña pero araña termina en A es femenino perfecto pero no comienza con acentuada no se dice araña se dice araña ok azúcar tampoco comienza con A pero no hay cacofonía porque no se dice azúcar así que te cuento que además azúcar es ambiguo yo puedo decir el azúcar o la azúcar y me refiero a lo mismo pero no hay cacofonía ahí porque la fuerza de voz no está en la primera A entramos a otro tipo de determinante tenemos a los demostrativos que por si acaso no demuestran nada no inventemos indican la cercanía o lejanía del sustantivo respecto a la persona que habla si está cerca del que está hablando se dirá este esta estas estos si está cerca del oyente lejos del hablante se dirá ese esa esos y esas y si está lejos tanto del hablante como del oyente se dirá aquel aquella aquellos y aquellas la semana pasada también los hemos visto pero insistimos en que para que estas palabras sean determinantes tienen que modificar a un elemento que aparece o antepuesto o pospuesto a él estos que zapatos entonces por esa razón estos es un determinante demostrativo aquellos días allá por esa razón es un determinante demostrativo pero si yo te dijera escogí escogí estos que sería estos si te digo escogí estos estos es un pronombre porque mira la diferencia grandota estos zapatos acá dice estos nada no está hablando de nadie entonces acá es un pronombre determinativo demostrativo esa es la diferencia ok yo te digo a esas no las quiero cerca dice dice esas que a ver cuéntame tú dice esas 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 que a esas chicas a esas mujeres a esas personas no dice entonces igual es un pronombre determinativo demostrativo para que sea determinante tiene que estar modificando a un sustantivo por eso dice indican la cercanía o lejanía del sustantivo respecto del que habla y del que escucha se entiende la diferencia murcito se entiende la diferencia la captas cuando es pronombre reemplaza cuando es determinante modifica habla de otra palabra esa es la diferencia con la categoría que vimos la semana pasada que fue el pronombre los posesivos igual para que sean determinantes posesivos ok deben hablar de un sustantivo de una palabra dice su malestar ahí está modificando mío el amor dice amor mío mío el amor recuerdas nuestro dos ok recuerda amor mío recuerda nuestro dos nuestro dos que loco no acá dos está como pronombre este es un pronombre ok están hablando en clave ellos pero nuestro está modificando a dos y mío está modificando al amor y su está modificando al malestar pero si yo te digo mi casa es también tuya cuál es el único determinante que hay acá mi porque dice mi casa mi algo casa es sustantivo entonces mi es perfectamente un determinante posesivo en cambio tuya de quién está hablando mira tú bien separado está el sujeto del predicado mi está integrado con casa mi casa pero tuya de quién está hablando no hay ningún elemento del que esté hablando entonces tuya ya no es determinante es un pronombre un pronombre determinativo posesivo esa es la diferencia me entiendes si 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 yo te dijera por ejemplo coge el tuyo qué cosa es tuyo determinante o pronombre qué me dices fácil pues mi no dice qué cosa es tuyo está sobreentendido que están hablando de algo que te pertenece este es un pronombre mis es un elemento de referencia es un pronombre determinativo posesivo ok y si yo te digo el auto tuyo no funciona acá es diferente porque tuyo tuyo está hablando del auto acá tuyo no está hablando de nadie se refiere a algo que no se menciona acá si tuyo está modificando al auto entonces tuyo si es un determinante posesivo o sea para ser determinante tiene que estar en posición adyacente al nombre te lo vengo repitiendo hace rato o sea tiene que estar hablando de un sustantivo que aparece o antes o después de él tenemos formas no yo te digo mi libro te digo mis diplomas ok tu agenda tus tareas pero tiene que estar hablando de algo nuestro compromiso pero está hablando del compromiso pues nuestro compromiso si mi libro mis diplomas tu agenda tus tareas nuestros amigos vuestro trabajo vuestros compañeros su su maldad es inconmensurable sus profesores ves para que sean determinantes posesivos tienen que modificar a un nombre tienen que estar hablando de otra información se entiende se entiende eso bien así es bebé espérense que voy a conectar mi celular porque no sé que están haciendo reflexiones en mi zona y el internet no está funcionando y estoy que le agarro mi celular un ratito ya está si no no se nos corta la la comunicación ahí está teniendo que me di cuenta ya está listo parece que sí está quedando listo Ya está. Sigamos. Los cuantificadores son palabritas que señalan eso, pues cantidad. Y esa cantidad a veces es definida y otras veces es indefinida. O sea, en otras palabras, exacta o inexacta. ¿Sí? Exacta o inexacta. Mira tú, los cuantificadores indefinidos, cantidad imprecisa o información irregular. Por ejemplo, tú dices muchas gracias. Muchos éxitos. Pero no te están especificando cuántos éxitos son. ¿Ok? Acá tenemos una lista de indefinidos. Esta lista corresponde a los indefinidos. No vayas a pensar a los numerales. Solo que te están adelantando que hay dos tipos de cuantificadores. A los numerales también los llaman cuantificadores definidos. Porque señalan cantidades exactas, precisas. Que vamos a ver en la siguiente diapo. Los indefinidos señalan cantidades inexactas. ¿Ok? Entonces dice, trae cualquier cosa. Cualquier cosa. Te está especificando que no. Cosa está funcionando como sustantivo. Está funcionando como sustantivo. De acuerdo. ¿De acuerdo? Y cualquier... Está señalando algo totalmente indeterminado. Así que es un determinante cuantificador indefinido. Indefinido. ¿Ok? Pero mira tú. Mira cómo cambia el disco. Si yo te dijera, por ejemplo, así. Yo te dijera. Oye, trae algo para comer. ¿Qué palabrita se está refiriendo a esa posible comida que tú vas a traer? ¿Qué palabra la refiere? La palabra algo. Pero algo no está modificando a nadie. Algo está reemplazando a eso que vas a traer. Que puede ser un chicle, un caramelo, lo que sea. Entonces, esto es un pronombre. Voy a decir que es un pronombre determinativo indefinido. ¿Me entiendes? ¿Ok? Ahora. Hay muchas opciones por poner. Si yo te digo. Hay escaso ruido. Me refiero que hay poco ruido. Hace mucho calor. Hay demasiado. Demasiado. Hace demasiado frío. ¿Ok? Yo te digo. Todo lo acordado. Es que tiene que estar modificando un sustantivo. Otro día hablamos. Otro está hablando del día. El mismo lugar. La misma hora. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Qué bestia. Tanto está hablando. Cualquier. Cualquier persona puede hacer eso. Es un tipo cualquiera. ¿Has escuchado eso? Un tipo cualquiera. Entonces, tiene que estar modificando a un sustantivo. Para que nosotros digamos que es un determinante. Ahora, los numerales señalan cantidades exactas. Pudiendo ser, pues, cardinales. Uno, dos, tres. Son números cardinales. Ordinales. Primero, segundo, tercero. Ahora, puedes tener problemas con este tipo de ideas. Que yo te digo. Conseguimos, conseguimos, conseguimos 21, 21, conseguimos 21 carpetas. La palabra carpetas es un sustantivo. Y 21, porque así se debe decir. De repente no lo sabías. 21 carpetas es un determinante. ¿Ok? Yo te digo, por ejemplo. Cumplió. Treinta y tres años como Cristo. ¿Cuál es la cifra? Treinta y tres. Pero se escribe con tres palabras. Treinta y tres es un determinante numeral cardinal. ¿Me entiendes? Yo te digo. Ok. Compré. Veintinueve. Veintinueve perlas. Para el trabajo manual. Y acá, veintinueve. Está hablando de las perlas. Esa es la cantidad exacta. Ya sabes que si se escribe con cifras, eso no se puede analizar en lenguaje. Yo te digo. Ingresé. En el undécimo puesto. En el undécimo lugar. Undécimo. No se dice onceavo ya. Un décimo lugar. ¿Está bien? O sea, en el puesto número once. Su primera dice acá. Voy a leer dos libros. Te he esperado once minutos. Tienes siete notas. Doce meses. Primera casa. Segunda oportunidad. Sexto mes. ¿De acuerdo? Están señalando orden. Ahora, los partitivos también los llaman fraccionarios. Sí. Ya indican fracción o partición. Ya. Dice. Reflexiones para ti. Busca en tu. Busca a tu media naranja que te ame. No media cebolla que te hagas llorar. Media la cebolla. Media la naranja. Ni medio limón que te amargue la vida. Bonito. Bonito juego de palabras. Pero yo sobre estos medios no me cuadran. Tú no eres la mitad de nadie. Tú eres un individuo completo. No necesitas completarte con ninguna persona. Ojo con eso. Puedes darme media porción porque una entera no me va a entrar. Media es un determinante. Solo. Solo necesito la cuarta parte. Si compro todo, va a ser por gusto. Porque se va a desperdiciar. Los múltiplos multiplican la unidad. Te recomiendo hamburguesas triple. Triple la hamburguesa. Mediante ese artilugio obtendremos ganancias dobles. Dobles serán las ganancias. Ay. ¿Tú crees que me puedas dar doble ración de crema? Porque siempre nos quedamos con poco ají. A todos nos gusta. Entonces, ahí, poco el ají. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a los distributivos. Repite conmigo cada cosa. Los distributivos dan la idea de repartición. ¿No? El maestro tiene que tener tiempo de mostrar que cada cosa tiene su tiempo. El amor es un juego en el que ambos jugadores pueden ganar. Ambos. Da la idea de repartición. La idea de repartición. ¿De acuerdo? Cada cosa en su lugar significa está acá, está acá y está más allá. Estoy repartiendo. Entonces, esa es la idea. Estas son las palabras que pudieran funcionar. Sendos significa uno para cada uno. Vinieron en sendos automóviles. O sea, uno vino en su automóvil y el otro vino también en el suelo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a practicar, bebés. Tenemos un texto que habla sobre la deontología. No tiene nada que ver con dientes, por si acaso. La deontología es la parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad profesional. O sea, un conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada profesión. Aunque tú no lo creas, bebés, cuando tú ingreses en la universidad vas a llevar ese tipo de cursos. Esto, por ejemplo, es parte del programa del curso de ética y cultura de paz. Importantísimo. Porque tiene que ver con los valores en la gama profesional, con la ética, con lo que es correcto y no con lo que yo creo que lo sea. Distintas profesiones, en particular aquellas colegiadas que exigen la matriculación a sus miembros, poseen códigos de ética o de disciplina. Muchas veces igualados en su concepción. Cuya finalidad radica en enunciar las normas y principios éticos que deben inspirar la conducta y actividad de los matriculados. Lamentablemente, por dinero, la gente se vuelve corrupta. Por dinero, la gente deja de lado sus promesas profesionales. ¿Cómo es posible que un abogado defienda a un violador? Ese tipo no debería tener defensa porque es indefendible o un asesino. ¿Cuántos médicos dejan de atender a un paciente que a él le consta que los minutos son valiosos para salvarle la vida porque no pagó un tiquete en la puerta del hospital para su atención? No es posible. Entonces, tú renuncias a tu ética. ¿Dónde están los maestros que ponen por encima de los intereses de sus alumnos sus intereses personales y se van a la huelga y les importa un pepino que sus niños no estudian? Terrible, ¿no? Entonces, de eso trata la deontología. La ética profesional consiste en la búsqueda, la invención y la aplicación de principios y valores imperativos de nuestra comunidad profesional y tales principios deben formar parte de la ética universal, la que ha sido definida como ciencia del hombre. En tal sentido, la ética profesional puede ser concebida como el arte de ejercer la profesión que permite adecuar el trabajo profesional a la singular dignidad humana, tanto en su dimensión personal como social. En la individual, cada profesional se construye a sí mismo y en lo social contribuye a la conformación de la identidad de la comunidad profesional. Lindo texto. Ahora, cuéntame. Ahí las personas, yo te cuento, ¿no? No hay que llorar sobre la leche derramada, es el primer gráfico, y el segundo gráfico es toma de decisiones. Hay que saber tomar decisiones, chicos. Hay que hacer un FODA, que es un análisis de fortalezas y debilidades, y ver si lo que estamos haciendo nos conviene o no nos conviene. Y si no nos conviene, ser lo suficientemente capaces, ¿ok?, íntegros, dignos, de poder renunciar a algo que es nocivo o que va en contra de nuestros intereses, en todos los sentidos. La gente no lo hace. Es poco profesional. Busquemos los determinantes. La deontología, determinante artículo. La parte de la ética que trata de los deberes. Los que. ¿Qué es pronombre relativo según lo que estudiamos la semana pasada? Bueno, te cuento. Siempre que tú veas el, la, lo, los, las, más que, este que siempre va a ser pronombre relativo y estos de acá siempre van a ser determinantes artículos definidos. ¿Ya? Para que sepas. Ahora, una actividad. O sea, un conjunto. El ejercicio. Una profesión. No está hablando de determinada. Está hablando de la profesión. Aquellas colegiadas. Dice así. ¿Está bien? No. Distintas profesiones en particular. Aquellas. Aquellas se refiere a las profesiones. Acá es pronombre. Colegiadas es un adjetivo. Que exigen la matriculación. Sus miembros. Muchas está hablando de las veces, su concepción, las normas, la conducta, los matriculados, la ética, la búsqueda, la invención, la aplicación, nuestra comunidad, la ética, la ética, la que, el hombre. ¿Te acuerdas que teníamos que partir la contracción? Deberíamos reconocer el él, que es de incerto. En este sentido, la ética, el arte, la profesión, el trabajo, la dignidad humana. Su dimensión. Mira, ¿te acuerdas? Lo determinante artículo neutro sustantilizaba al sustantivo. Sustantiviza individual. Cada, lo hemos visto en la última lista. Cada cosa en su lugar, ¿te acuerdas? Es un determinante numeral distributivo. Lo social. La conformación. La identidad. La comunidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue en el ejercicio? Chévere, ¿verdad? ¿Ok? Analizando se aprende muchísimo. Ahora veamos las preguntitas. Marque la alternativa en la que se presenta un enunciado conceptualmente correcto respecto de los determinantes. ¿Los determinantes siempre presentan posición prenominal? O sea, ¿siempre están antepuestos al nombre? Falso. Porque yo te digo, amor mío. Y mío está hablando. Mío está hablando del amor. Y amor es el sustantivo. Y mío, que es el determinante, está en posición postnuclear. ¿Sí o no? Acá está en posición postnuclear. Ojo que ya no se pone post con TEA. Se escribe así, postnuclear. ¿Establece concordancia con el adjetivo? No. Con el sustantivo. Con el sustantivo o pronombre modificados. A veces los alumnos en teoría se caen, ¿no? Esto es falso. ¿Carecen de morfemas flexivos simples? Falso. Porque yo te digo, ok, las. Y la A indica femenino. Y la S indica plural. Entonces, sí tiene flexivos. Algunos pueden posponerse un nombre. Ya lo demostramos con amor mío. Verdadero. Por ejemplo, te pongo otro caso. Es un tipo cualquiera. Si yo te digo que es un tipo cualquiera, la palabra tipo es un sustantivo. Y cualquiera que es un determinante está pospuesto al nombre. Pero es un determinante cuantificador indefinido. Es un determinante cuantificador indefinido. Sigamos. Respecto a los determinantes, señalen la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Esto, eso y aquello son determinantes, demostrativos, neutros. ¿Acaso tú dices, mira esto, perro? ¿Se puede decir esto, perro? No. Estos de aquí siempre son pronombres. Determinativos, demostrativos, neutros. Pero no, no, no son determinantes. Son pronombres. Así que, falsazo. Así que, esto se va. Esto se va. Y me quedan dos alternativas. Mío, tuyo y suyo son determinantes posesivos, posnominales. Verdadero. Amor mío. Ese libro tuyo. Ese juego suyo. Suelen ser posnominales. Es verdadero. Así que se va la B y la clave es dinosaurio. Me salió. Los determinantes indefinidos deben concordar con el nombre, obvio, como todos. El artículo indefinido presenta el nombre como conocido, falso, como desconocido. Hay un nombre en tu puerta. Digo un nombre porque no lo conozco. Y el artículo neutro lo nominaliza adjetivos y verbos. Casi estuvo correcta. Falso. Porque es adjetivos y verboides participios. Que te puse incluso en la teoría sus terminaciones. Terminan en ado, en ido, en cho, en to y en so. Pero, ¿estamos de acuerdo todos? Los determinantes son categorías gramaticales que establecen concordancia nominal con los respectivos núcleos, que pueden ser, por un lado, sustantivos y por otro, pronombres. Estos asumen rol de modificadores directos, pues siempre se hallan en posición adyacente, lo hemos venido diciendo, a dichos núcleos. Seleccione el enunciado que contenga más determinantes. Esa tarde. Solo hay uno. Note lo que esa. Lo no es artículo. Está antes del verbo. Lo vimos la clase anterior. Acá lo es pronombre, personal, proclítico. ¿Te acuerdas o no? Acá el único determinante es nuestra. Porque dice nuestra opinión. Solo hay uno. El artículo actualiza al. Pero yo sé que al viene de a más el. Entonces este el yo lo reconozco. Que está hablando del nombre. Entonces tengo dos. Y acá. Algunos. Está hablando de los jóvenes. Participan poco. Cuidado que te bloqueas, ¿ah? Poco de quién está hablando. Del verbo. Esto es un verbo. Aprende. Palabra que habla de un verbo. Se llama adverbio. Este es un adverbio. Adverbio. De cantidad. No es ni pronombre siquiera. Entonces acá solo hay uno. La clave es cucaracha. ¿Y qué determinante no hay en el texto? Dice los trabajadores. Acá hay un determinante. Es un determinante artículo. Varios. Los años. Este es un determinante. Un determinante. Un determinante cuantificador indefinido. Vamos marcando. Sus. Está hablando de los jefes. Este es un posesivo. Este los. No es artículo porque está antes del verbo. El sí es artículo determinante porque está hablando del despido. Así que este es un determinante artículo definido. Estos tiempos. Este es un determinante demostrativo. O sea que si hay demostrativo. Si hay indefinido. Últimos. Los tiempos. Es también determinante. Ok. Indefinido. Cuantificador. Indefinido. Perdón. Es. Ah, ya lo borré. Es determinante. Últimos. Es exacto. Cuantificador. Definido. Los perdón. Varios tiempos. No. Es indefinido. Estoy bien. Ajá. Y acá tengo que si hay posesivo. Lo que no hay es numeral. Esto no hay. ¿Quedó claro? Vamos bien. Chévere. Sigan contestando. Se quedaron en la dos algunos. Oye, no sabes la cólera. La está hablando de cólera que es un sustantivo. Entonces, este sí es un determinante artículo. Las pendientes también es un determinante. La cartera también es un determinante artículo. Señálenlo. Incorrecto. Solamente uno de los artículos es incorrecto dentro de la oración. A ver. No sabes la cólera. Acá se refiere a la ira. A la rabia que sentí cuando me robaron. ¿Cómo te van a robar las pendientes? Te robaron los pendientes. Entonces, esto está mal de la cartera. Solo uno de los artículos es incorrecto dentro de la oración. Es verdad. El segundo artículo no es correcto. Es verdad. Porque una pendiente es un declive, una bajadita. La oración está correctamente redactada sin cambiar ninguno de los artículos. Esto está mal. La clave es C. El primer artículo es correcto porque significa sentimiento de ira. Sí. Pero me pidieron la incorrecta. Ten cuidado porque si tú te mareas y en lugar de ver incorrecto ves correcto, te sale la A. Y ya no miras lo que sigue. Ten cuidado con eso. Con relación al uso de los determinantes, indique la corrección o incorrección de los siguientes enunciados. No he encontrado el hacha, hacha femenino, nueva. Se pone el para evitar cacofonía. ¿Cierto? Para evitar cacofonía. Entonces, esto es correcto. Así que, chau, ve. Y se ha redactado un nuevo acta de la reunión. No debió decir una nueva acta porque ya no está pegadito. Así que esto es incorrecto. Así que se va la A. Y ese agua estaba totalmente contaminada. Ay, no sé, Missy, ese agua. Ese agua. Pero si yo digo esa agua, la mayor fuerza de voz está en E. Entonces, no hay cacofonía, me parece. Me parece que es incorrecto. Necesitaban un arma. Acá si está pegadito. Es correcto. Y el huayco afectó a todo, a toda el área norte del país. Es correcto. Porque el área es femenina. Pero este él nomás se cambió para evitar la cacofonía. Así que sí, ahora sí estoy segura. La clave es dinosaurio. ¿De acuerdo? Siete y ocho. Lea el siguiente enunciado y responda a la pregunta. En el mundo operan dos fuerzas contrarias. El mundo, dos fuerzas, pero a la vez, estas son complementarias. El yin, el yang. Es decir, lo masculino, lo femenino. Lo duro, lo frágil. Lo positivo y lo negativo. Lo positivo, la bondad y la maldad. ¿Presenta artículos definidos e indefinidos? Falso. Yo no he visto ningún indefinido. Esto es falso. Solo hay definidos. Solo presenta una clase de determinantes. Falso. Porque por ahí vi un determinante numeral. ¿Sí? Lo funciona como artículo. Definitivamente. Lo es un artículo neutro. Estas es un determinante demostrativo. Demonstrativo, falso. No es determinante. Es pronombre. ¿Por qué? Porque dice, mira, dice, estas, estas qué. No dice qué. Entonces, estas es un pronombre. Con relación al uso de numerales cardinales, indique la corrección o incorrección de los siguientes enunciados. Escribió un artículo de 17 páginas. El treinta y un por ciento votó en contra. Encontré cero soles en mi cuenta bancaria. Cero soles. Veintiuna toneladas. Esto estoy segura que es correcto, Nis. La treinta y cinco página fue extraída. Ahora, ¿qué dices? Escribió un artículo de, pero, Nis, acá no dice 17. Si, mira, ¿ves que el ojo engaña? Eso es incorrecto. No es 17. Es 17. Así que la D se fue. La segunda es correcta. Así que la C se fue. La tercera, estoy casi segura que es el 31 por ciento. Treinta y un por ciento, porque a partir del 31 se escribe separado. Esto es correcto. Así que la clave es la A. La treinta y cinco páginas, no se dice así. Se dice la página treinta y cinco. Va en posición postnuclear. Es incorrecto. Y encontré cero soles en mi cuenta anoche. Eso es correcto. ¿De acuerdo? Chévere, ¿verdad? Te hace pensar. Y con relación al uso de los numerales o ordinales, indica la corrección o incorrección de los siguientes enunciados. El primer ministro se pronunció al respecto. Compraron el onceavo, no, onceavo definitivamente no se dice, porque onceavo, la terminación avo es de partitivo. Tú puedes decir onceavo, pero no cuando te refieres al orden. Acá se refiere al ordinal. Y el ordinal de once es, o si quieres, décimo primero. Y si no te gusta décimo primero, dices undécimo. Pero de ninguna manera onceavo. Onceavo es partitivo. Así que esta estoy segurísima que es incorrecta. O sea, la dos es incorrecta. Esto se va. Esto también se va. Publicaron la vigésimo primera edición del Diccionario de la Lengua Española. No lleva tilde vigésimo primera. Cuando tú juntas dos palabras y la primera llevaba tilde. Cuando se fusionan, pierde la tilde. Esto es correcto. ¿Ok? Esto es correcto. O sea, las tres hasta ahí van igual. Esta es la que decide. Obtuvo el vigésimo octavo lugar en el examen. Esto es correcto. ¿Y celebraron el doceavo? No, doceavo no. Doceavo existe, pero como partitivo. Si se refiere al orden, debió decir décimo segundo. Sintilde todo junto. O si lo quieres, dúo décimo. Perdón. Duo décimo. ¿Alguien activó su audio? ¿Alguien quería decirme algo? Esta es incorrecto. Correcto, incorrecto, correcto, correcto, incorrecto. La clave es audio. ¿Qué tal? ¿Te salió? La esgrima se practica como combate de competición. Antes de perder tiempo leyendo todo esto, dale una mirada. ¿Qué te pide? Artículos, cuantificadores. Ya, o sea, me está pidiendo todos, pero debo separar. Ya, primero los artículos. La esgrima. La esgrima. Dos adversarios. Un equipamiento. Una pista. Y le voy a poner una rayita encima porque son indefinidos. Un arma. Un sable. Una espada. Un florete. La esgrima. La esgrima. El árbitro. La validez. Las jugadas. Toda competición. La competición. Cada tocado. Este es un determinante también. Cada tocado acertado. Cada tocado. Una puntuación. Un tiempo. Ciertos gestos. Un desarrollo. Y este de él ya sabes que adentro tiene un determinante artículo definido. El texto tiene 16 artículos. Ah, su que me ha leado. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Esto es verdad. Voy a volver a contar a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Verdad? Así que esta se va. Se presentan tres cuantificadores indefinidos. A ver, tres cuantificadores indefinidos. Toda es uno. Toda. ¿Quién más? Dos es definido. ¿Qué otra? Cada es definido. Cada es definido. Y no hay otro. Así que no. Ciertos es indefinido. Y todo es indefinido. Indefinido, dice. Este es definido. ¿Ciertos? Ya, hay once numerales cardinales. Once numerales cardinales. Eso es falso. La tres definitivamente es falsa. Ok. Falsa. Así que la clave. A ver, se observa ocho artículos masculinos. A ver, de los dieciséis. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete. Siete. A ver de nuevo. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. ¿Verdad? Eso es verdad. Se descarta esta. ¿Verdad? Y esto la están dando como verdad. Entonces, ¿qué palabra fue considerada un determinante cuantificador indefinido? La palabra cada. Porque cuando dicen cada tocado, pues, no está definiendo, ¿no? Entonces, lo consideran así. Ok. La clave es dinosaurio. Sigamos. Los determinantes son palabras que cumplen la función de modificadores directos del sustantivo y aportan información sobre el mismo, como el género, número, situación, en el espacio o posesión. Es decir, son actualizadores del sustantivo. Considerando lo anterior. Considerando lo anterior, seleccione la alternativa que presenta diferentes clases de determinantes. Un grupo, esa municipalidad, la ventana, tu tío, cinco vendedores, algún producto. Acá, el bar, el bar, la plazo, el centro, el local, los testimonios, primeros testimonios, la medicina. Ok. Ok. Diferentes clases determinantes. Este es artículo y este es demostrativo. Artículo y el otro es demostrativo. Acá es artículo posesivo. Este es numeral y este es indefinido. Me parece que la B tiene diferentes clases. Acá son todos artículos y acá es artículo, numeral y artículo. El que tiene mayor cantidad diferenciada es la B. Relacione ambas columnas respecto a las clases de los determinantes subrayados y luego marque la alternativa correcta. Si yo te digo la secretaria, ese es un artículo definido. D, uno D. O sea, se va la A y la B. Esta, la época. Ok. Este es un demostrativo. Entonces es B. Las dos dicen B. No me ayuda. Media hora. Es un numeral, un numeral partitivo. Un numeral partitivo. Entonces es 3A. Y la cuarta, segundo, el puesto. Es un numeral ordinal. Ordinal. Entonces C. De B a C. De B a C. La clave es caracha. En la lengua española, el artículo presenta variación de género y de número. Me parece. Ah, ya estamos a 5 minutos, bebés. Así que les dejo para que ustedes trabajen algo también. Bien. Ok. Como ya la leí, la vamos a terminar. En la lengua española, el artículo presenta variación de género y número. Se usan los artículos de la, para el masculino y femenino singular, respectivamente. Elija la alternativa en la cual los determinantes completan adecuadamente el enunciado. Mientras el chef cocinaba en el restaurante empleando la col fresca y el almíbar, escuchaba música propalada por, por, ¿cómo es? ¿El radio o la radio? Bueno, por la radio panamericana cuando es la radio emisora y miraba el cuadro de la amapola. Entonces tengo el, el, se va a la B. El segundo es la, la, el y la, se va a la C. Luego sigue el chef, la col, el almíbar, el almíbar. Acá dice la, definitivamente es la de. ¿De acuerdo? Y los cuantificadores deben ser empleados adecuadamente como modificadores de los nombres o sustantivos y según ellos señale la alternativa que cumple con tal condición. Ok. Cuantificadores. Se va a programar la vigésimo segunda jornada. Tú no pones el género en el medio, lo pones al final. Como jornada femenina es la decimosegunda jornada. En la central telefónica hubo, ¿catorceaba llamadas falsas? No, catorce, no catorceaba, no tenéis por qué partirlo ahí. La decimotercera editorial fue redactada, mira, es decimotercera editorial. La editorial es un lugar donde se editan libros. El editorial es la línea política de un periódico. Aníbal y Nicole van a participar en el quincuagésimo torneo, o sea, en el torneo cincuenta de carácter acuático. Ojo, clave dinosaurio. Ahora sí, veis, van a rendir su examen. Vamos a rendir el examen. Ahí está el enlace. Si alguno puede compartir y poner ese que es rellenar, sería genial. Que pongan el rellenar que siempre ponemos. Dice, sí, sí, sí. Uy, ¿alguien contestó tan rápido? A ver, selecciona la alternativa en la que haya más determinantes numerales. Numerales. A ver, dice, varios comerciantes, recuerda que los numerales son cantidades exactas. En la expresión, nuestra ciudad presenta menos seguridad desde hace varios años y el gobierno aún no tiene un plan para contraatacar este problema. ¿Cuál es el número de determinantes? ¿Cuántos determinantes hay en total? A ver, gente, cuéntenme. Recuerden que tienen que modificar un sustantivo. Nuestra ciudad presenta menos seguridad desde hace varios años y el gobierno no tiene un plan para contraatacar este problema. Y la última me pide cuál es la oración con mayor cantidad de determinantes. No te confundas con los pronombres. Ese no sorprendió a la población de mi tierra. Mis primos ingresaron a esa institución. Algunos alumnos trabajan por pagar sus estudios. Los cinco primeros estudiantes aprobaron este examen. ¿De acuerdo? No está difícil. Yo creo que sí puedes hacerlo. Así que dale. Vamos a ver qué tal van las notas. Solo dos personas han rendido el examen hasta ahora. Y tienen de promedio nueve. Eso quiere decir que una persona marcó todo mal. Revisar respuestas. Luis Alexander, te bloqueaste. Contestaste muy rápido. Porque la otra soy yo que me he sacado dieciocho. A ver si mejoramos la nota. Vamos, chicos. Vamos, preciosos. Con fe. Vamos, vamos. 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 Gracias. 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 Oye, papacito lindo, debes estar de madrugada ahí en Italia. Gracias.